El Maestro El Maestro El Maestro El Maestro El Maestro El Maestro Los Sábados El Jerezo El Santo Cenáculo Todos los Sábados Todos los Sábados El Jerezo El Santo Cenáculo Buscando La Adoración Perpetua Queremos hermanos y hermanas En este siglo Tener en Cada parroquia de la República Dominicana En cada capilla La Adoración Perpetua Y El Jerezo del Cenáculo Pero Cuidado con Este siglo Porque estamos en el siglo XXI Pero no es que vamos a orar nosotros Vamos a durar 50, 60 años Para conseguir Este logro Además Sabemos que en tres meses Podemos conseguir La Adoración Perpetua En una parroquia Hermanos y hermanas Nuevamente Los queridos parroquos Un momento Intenso Un momento sublime De encuentro Con la Iglesia Con María Santísima Con nuestro Redentor y Salvador Jesús de Nazaret El El sábado O los sábados Jerezo del Cenáculo El Santísimo Expuesto Y la Santa Misa Hermanos parroquos Hay aquí un momento Sumamente intenso Un momento donde El escudo De María Santísima El escudo Protector De su Hijo Amado El escudo Protector De la Santa Amada Iglesia Católica Tres escudos Nos protegen Contra los tres Poderes Que buscan Perturbar La salvación La salvación De un ser humano El diablo El mundo Y la carne Es un momento intenso Un momento intenso El rezo del Cenáculo El Santísimo Expuesto Y terminar Y terminar con la Santa Eucaristía Queremos Que eso se logre Con prontitud Evangélica En nuestra República Dominicana Y en todas Y en todas las naciones Del mundo Sábado Dedicado a María Santísima Sábado El rezo del Cenáculo Sábado Aprovechemos Aprovechemos esto Hermanos Hermanos Hermanas La feligresía Motivada La feligresía Llena De luz De paz Y de amor Bendito sea El nombre De Jesús Bendito sea El nombre De Dios Ahora Y por siempre Bien hermanos Hermanas Démonos prisa Aceleremos La historia Hoy tenemos Un hermoso texto De Juan 12 Juan 12 31 Juan 12 Verso 31 Dice la palabra Ahora Es el juicio De este mundo Ahora El príncipe De este mundo Será derivado El príncipe De este mundo Es el diablo El demonio Que los hombres Y las mujeres Le han dado Su adhesión El diablo El diablo Que siempre Instiga A desobedecer A Dios El diablo Que busca La muerte Que busca La muerte Redentora En su Obrar Hermanos Hermanos En su Obrar El diablo Está incapacitado Para hacer El bien Todo lo que Brota de él Es la mentira La maldad Pero Ha sido Desribado Ha sido Vencido Por la muerte Redentora De Jesús Y este Príncipe Del mundo Es muy débil Basta Una oración Con fe Para que Para Inutilizarlo Basta un poco De agua bendita Para Atarlo Es debilucho El diablo Ya decía Santa Faustina Kowalska Que el diablo Debe Tenernos Miedo A nosotros Que siempre Lo vencemos Con el poder De Cristo Y la Santa Madre Iglesia Católica Y el poder De María Santísima Hermanos Hermanos El príncipe De este mundo Ha sido Juzgado El príncipe De este mundo Ha sido vencido Desrotado Por la Pascua Redentora De Cristo Jamás Nos Adhiramos A este Príncipe Imposibilitado Para hacer El bien Incapaz De sonreír De hacer El bien Todo lo que Brota De él Es Malicia La sonrisa De la alegría De la paz Del amor Él No la tiene Adhirámonos Al bien Y alegrémonos Regocijémonos Dancemos Porque el príncipe De este mundo Ha sido Juzgado Derivado Y vencido Por el Poder De Dios Bien Hermanos Hermanas Démonos Prisa Aceleremos La historia Aceleremos Nuestro Itinerario Interior Busquemos La iluminación El despertar El estado De santidad La palabra Vino a los suyos Y los suyos No la recibieron Pero aquellos Que la recibieron Les dio El poder De hacerse Hijos De Dios Adhirámonos A la palabra Y la palabra Nos dará El poder De hacernos Hijos De Dios Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente En la plenitud Que estás Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Hermanos y hermanas Los sábados Los dedicamos A María Santísima Y al Espíritu Santo Hagamos un profundo silencio Y pidamos al Espíritu Santo Que descienda Que descienda Que descienda Ven Espíritu Santo Ven por medio De la poderosa intercesión Del inmaculado corazón De María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio De la poderosa intercesión Del inmaculado corazón De María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio Ven por medio De la poderosa intercesión En la corazón de María Tu amadísima esposa Y despiértanos Y despiértanos Danos la conciencia De la paz Haznos testigos De la verdad De la filiación divina Cumple en nosotros Romanos 8.16 Ese texto hermoso Que tú mismo Inspiraste A San Pablo El Espíritu Santo Se une a nuestro espíritu Para dar testimonio De que somos Hijos De Dios Oremos en silencio Que el Espíritu Santo Descienda Y nos conecte Con nuestra esencia Con nuestra identidad Trascendental Con nuestra verdad Eterna Somos Hijos De Dios Silencio El Espíritu Santo Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano, que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confíenme. 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 Amén. Amén. Amén.